Habla Jimmy Morales de RCG, ¿cómo estás? Ah, bien, buenos días, ¿cómo estás Jimmy? ¿Qué hay? Bien, bien, oye, te quería preguntar, ¿no estuviste sancionando tú la 15K? Este, no, dígate que no estuvimos ahí. ¿Y quién la sancionó? ¿No sabes? Este, estuvo a cargo la empresa de Carrera Saltillo, y cuando ellos están a cargo en un evento, ellos tienen todo absolutamente, desde todo, todo incluido los jueces, entonces, entonces ya no nos hablan a nosotros, y pues ya, lo que se haya hecho de bueno, pues ya se va perdiendo, y de malo también, pues se va, se va perdiendo la huella. Pero no, no ustedes como federación, ¿ustedes son la Federación Municipal de Atletismo? Sí es, sí es, sí. ¿O estatal? No, 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 nosotros somos de aquí, de la Liga Municipal de Atletismo, Asociación Municipal de Atletismo. Ah, ok, y no tendría que pasar por ustedes ahí para, para sancionarlo. Es que te pregunto porque, porque como hubo, hay algunos registros que vieron que era menos distancia que los 15 kilómetros, por eso te pregunto. Sí, 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 mira, el proceso es este, ellos, ellos registran, piden todos los permisos al municipio, ¿sí? Ellos piden todos los permisos al municipio, todos, de uso de suelo, de ecología, y para hacer todo el evento. Y en el municipio, ¿cómo se llama?, les deben de decir que, que tienen que estar avalados por, por una autoridad, ya sea la, la municipal o la estatal. Ah, ok. ¿Anteriormente sí estaba avalada en las ediciones anteriores? Sí, claro, es de las, pues anteriormente estaban avaladas la mayoría de las carreras, pero pues ahora ya se han hecho carreras del montón, o sea, con, con esas, con esas deficiencias, o sea, como en este caso que el recorrido ya no fue el, 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 el correcto. Ah, ok. Y pues, como te digo, entonces ya las cosas van perdiendo algo de, de la seriedad que se tenían, y se van convirtiendo, pues en, en carreras del montón, carreras de la calle. Correcto. Y este, desafortunadamente así está pasando, entonces, yo no sé que, que se supone que, que en el municipio iban a normar todo este tipo de situación. Ándale, pues, entonces esta no estuvo avalada por, por ustedes. No. Ahora sí que ellos la hicieron, pues, con lo que tenía. Así es, así es. Y ya existe la asociación aquí de Atletismo Team Coahuila, el encargado es Establito Ibarra. Pero tampoco estuvieron ellos. No, no, no. Es que, mira, cuando tú haces un evento, pues buscas la seriedad del evento, se supone. Y el primero que tienes que acudir, pues, es al de la asociación del Estado, o a la Liga Municipal, ya, este, se encargan de, de darle seriedad al evento, de las mediciones, y de, 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 de todo lo, lo, lo referente a, al, al, al juez, a los jueces, ya, del, del evento. Ok. No, pues, para eso te molestaba, por eso te estaba preguntando. Nada más querías saber, pues, si estabas al tanto de esa, pues, posible anomalía de que no fue el recorrido exacto de los 15 kilómetros. Pues, sí, 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 escuché comentarios, pero, pues, 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 ya, como te digo, estaba perdiendo lo que, lo que se, lo que se tenía llamado. Ok. Bueno, pues, te agradezco mucho que me hayas tomado la, la llamada, y, pues, cualquier cosa aquí andamos. Ándale, gracias. Nos vemos, bye.